Hola chicos y muy buenas, hoy vamos a editar esta fotografía La verdad es que hace bastante tiempo que no sube ediciones de fotos en Lightroom Así que hoy vamos a corregir este fallo, empecemos Bien, como podéis ver, esta fotografía no es de todo a mi estilo En el sentido de que yo normalmente dispararía así Y después intentaría recuperar las luces altas teniendo todo quemado En este caso, el contraste era demasiado O sea, realmente era mucho contraste como podéis ver Y decidí, como siempre, disparar entre medias De tal forma que la cara del chico, por cierto, subí otra foto de este chico en Instagram Y mucha gente pensó que soy yo, porque además estas son mis gafas Simplemente le quedaban muy bien para estas fotos Y en este video quería editarla para ver cómo podemos conseguir que quede bien Una fotografía con tanto contraste Bien, lo primero que haría es ver realmente Qué cantidad de información tengo guardada del fondo Y efectivamente, lo he hecho bien Tengo básicamente todas las nubes y estas cosas No sé si llegaré a tener la posibilidad de aprovechar esto Por otro lado, tenemos todos los detalles de las sombras Ahora, lo que yo haría es para empezar Ya que por un lado vamos a intentar recuperar todo lo que es la cara y el modelo en sí Y por otro lado vamos a intentar recuperar las nubes Empezaría por las nubes con un filtro graduado Lo que yo haría en este caso es un filtro que empieza desde aquí y acaba abajo Y bajaría la exposición de todo Simplemente para ver claramente qué partes de la fotografía estoy afectando Luego le doy a una máscara de rango por luminancia Con lo cual voy a hacer el rango más pequeño Aislando lo que son las luces altas de la fotografía De hecho, empezaría por el otro lado Así Algo así haría yo Aunque Todavía no está muy claro Vale, ahora está más claro Qué es lo que estamos afectando Ok, estamos afectando esto Ahora vamos a suavizarlo Para que quede un poco más normalito y que no dé tanto miedo Ok, una cosa así Todavía parece que hay mucho contraste Es normal porque vamos a recuperar esto Era simplemente para ver hasta qué punto Nos estamos afectando al fondo Y vamos a trabajar con luces altas Y blancos De esta forma, pues podríamos recuperar algo Aunque no es lo mismo Porque no consigo recuperar las nubes en sí Como yo pensaba Pero algo así está bien Y es suficiente Bien, por otro lado Trabajaremos directamente con las sombras en general Porque por aquí también están bajas Y ya ves que más o menos estamos consiguiendo lo mismo Ahora el tema es ¿Qué hacemos? ¿Subimos las sombras? Y luego para volver a tener un buen contraste Bajamos los negros O hacemos exactamente lo contrario Subimos los negros y bajamos las sombras En este caso creo que las sombras afectan mejor a la cara Por lo cual vamos a subir un poquito las sombras No de todo, no tanto como lo que os mostré Más o menos así Bajaría un poquito los negros Y ahora fíjate cómo voy a aclarar la cara O sea, lo voy a hacer con el HSL Voy a luminancia Y yo sé cuáles son los colores que afectan a la cara Generalmente el rojo y el naranja El rojo va a afectar los labios y un poquito de la cara Fíjate ¿Ves? Y el naranja también va a afectar la cara Bien, entonces El rojo es lo que más afecta Por lo cual lo voy a subir Y voy a subir el naranja Porque es el que menos de los dos afecta ¿Ok? Lo voy a desactivar simplemente para que veas la diferencia ¿La ves, no? Podemos subir más el color naranja Una cosa así Pero hay que ir con el rojo también Para que no queden como manchas Ok Así está bien Y también lo podríamos haber hecho con este puntito Fíjate Estamos trabajando con lo mismo ¿Vale? Hasta aquí bien Ahora El fondo El cielo parece un poco Debería de ser blanco Pero no es blanco Pero tampoco tenemos las nubes No sé yo Igual subiría un poquito el contraste Aunque perdería parte de los detalles Del cielo Y subiría un poquito la exposición Ahí, ahí Eso es Eso es lo que Lo que a mí me gusta como exposición No pasa nada Por el hecho de que no hemos podido recuperar Todo lo que queríamos Lo podemos hacer Parcialmente De esta forma De hecho Lo pondría más azul ¿Por qué no? Y Viendo esta parte Me da la sensación De que tenemos algo de Aberración cromática Que la vamos a eliminar Con Corrección de lente El cuentagotas Vamos por aquí Pimba No ¿Ahora? No me lo detecta No, tampoco Bueno Pues me rindo Voy a buscar otro sitio A ver si por aquí Tenemos algo No Bueno Igual me lo estoy imaginando yo Ok Ahora ¿Cómo podríamos mejorar un poquito más Esta fotografía? Y yo Dispararé de esta forma Porque era Una foto en movimiento Por lo cual El encuadre No lo tengo muy bien Yo lo voy a corregir De esta forma Lo veo un poquito mejor O La otra forma de hacerlo Que yo creo que Igual Mola más Porque así voy a utilizar La foto como miniatura Es 16 novenos Y ya está Ok Ahora Vamos a trabajar Con el resto De los ajustes Hasta ahora No hemos tocado mucho Ahora Vamos a trabajar Con la saturación Y la intensidad Mi forma favorita De trabajar Con estas herramientas Es subirlo a tope Y empezar a bajar Hasta que Hasta que deje de ver El resultado De este efecto Por aquí más o menos Creo que lo he conseguido Todo el resto Creo que está bien El HSL también Este verde Por aquí no me gusta La verdad No sé si cambiarlo Igual Saturación Le do este punto Y intento Quitar esto Más o menos Sí Sí Aceptable Ahora Iré a iluminancia Para hacerlo un poquito Más claro Y que llame menos La atención Ok Eso es Bien ¿A qué más? Dividir tonos Hombre Podría Podría crear Unos tonos altos Un poco más Dorados Porque la verdad Es que era Un atardecer Pero por la exposición No se nota Ok Otra vez Me voy a tope Y luego Vuelvo Ok Más o menos Por aquí Lo desactivamos Para ver el efecto ¿Te das cuenta? Hemos tocado algo Pero es un poco Demasiado Vamos a bajar Un poquito La saturación Por aquí Y ya que hemos tocado Las luces altas Pues Quedaría bien Tocar también Las sombras Haciendo exactamente Lo mismo Pero con más cuidado Ahí Ok Lo desactivamos Y lo activamos Y sí Desde luego Que tenemos unos tonos Un poco más cálidos Y más bonitos La verdad Vamos a detalle Para mejorar Un poquito La nitidez De la fotografía Porque sí que hace falta Un poquito Siempre hace falta Un poquito Simplemente por aquí Subiría el enfoque Algunos me van a preguntar Julián ¿Por qué no usas La máscara? Yo diría pues ¿Por qué voy directamente Al grano? Literalmente Corrección de lente A ver No suelo activarlo Mira Mira lo que pasa Puede estar bien O puede estar mal No sé si en esta foto Está bien Lo podemos dejar Pero muchas veces Ten en cuenta Que lo dejo desactivado Transformar No lo vamos a tocar Efecto Yo lo único Que añadiría Esta foto Es Me fijaría En la textura De la ropa Y añadiría Granulado Pero A muchos de vosotros No os va a gustar Eso ya lo sé Sin embargo El granulado Deja un O sea Crea un Unos colores Y una textura Muy curiosa En la fotografía Que ya prácticamente No existe Porque la gente La evita a propósito Pero bueno Lo podría dejar Lo único Cambiaría un poquito La rugosidad No El tamaño El tamaño Y ahora Lo bajaría un poquito Hasta que vuelva A ver enfocados Los pelos de la barba Hay un punto Por aquí Esa es la cantidad Correcta Según mi opinión Por supuesto Ok Últimos toques Antes de acabar Esta parte por aquí A través del pincel La voy a aclarar Porque me sigue molestando Un poquito Y creo que no es necesario Que llame tanto la atención Y al ser sombra Ya que casi todos Son luces altas Al ser sombra Al haber Tantas sombras Pues llaman la atención Entonces de esta forma Yo corrijo este problema Y de hecho Voy a recuperar un poquito Adicionalmente Las luces altas De esta parte Del barco Para que se vea Que es un barco Porque es que si no No se ve Y para acabar Te voy a decir Dos cosas súper importantes No No son súper importantes Pero creo que te van a ser Van a ser interesantes Para ti Una cosa es que Estoy trabajando En un curso de Lightroom Y ya lo tengo Por la mitad Y quiero tu opinión Más que nada Porque quiero ser Totalmente transparente Y yo lo voy a hacer O sea Lo he hecho A medias Y lo voy a acabar Pero Quiero tu opinión De algo No voy a hacer un curso Que explique Todo lo que hace Lightroom Sin embargo Estoy haciendo otro curso Más que nada Porque esto lo ha hecho Todo el mundo Yo lo que quiero hacer Es un curso De Lightroom Que te enseñe Cómo trabajar De forma profesional O sea En el sentido De cómo atender Bien a los clientes Cómo atenderles Rápidamente Sin sacrificar calidad No enseñarte Todo lo que se puede hacer Sino lo que realmente necesitas Para trabajar Esto es lo que quiero hacer Y me encantaría Tener tu opinión En los comentarios Que piensas sobre esto Punto número dos Pienso Cobrar por ello ¿Sabes por qué? Porque he hecho Algunas cosas gratis Y veo que la gente Que no paga No lo aprecia Y además Quiero ofrecerlo Súper barato Los primeros días Después de Publicarlo Para la gente Que sigue el canal De verdad Por lo cual Quiero tu opinión ¿Pagarías por un curso De ese tipo? Porque Yo personalmente Estoy haciendo algo De lo que puedo Estar orgulloso No he hecho nada Parecido hasta ahora Simplemente porque No estaba convencido De que puedo hacer Algo Que tenga sentido Que no hayan Hecho otros Si lo han hecho otros Yo no lo voy a hacer Porque Por ejemplo Puedo ganar dinero O lo que sea Y estar esperando Para conseguir O sea Para tener la idea De crear algo Que te puede llevar A otro nivel Entonces ¿Estarías interesado En esto? Me encantaría saber Tu opinión Déjamela en los comentarios Y ten en cuenta Que este curso Va a ser caro O sea Mucho más caro De lo que has visto En otros sitios De internet Confiarías en mí En el sentido De que Confías que si yo Te ofrezco un curso Teniendo en cuenta Este video Que acabas de ver Y las cosas Que has entendido Y has aprendido Comprarías un curso Relativamente caro En comparación Con los demás Pero Con un contenido Que igual son Ocho horas De duración O más Pero que esté Cien por cien Enfocado En cómo trabajar De verdad Con Lightroom Cómo optimizarlo todo Y cómo atender A tus clientes Con el mínimo esfuerzo Posible Pero manteniendo La calidad máxima ¿Estarías dispuesto A pagar Mucho más De lo que cuestan Los demás cursos De Lightroom? Pónmelo en los comentarios Y no tengas miedo De decirme Que no Que no te interesa Y a ti Lo único que te interesa Son las cosas gratuitas No hay ningún problema Con esto Pero estoy siendo Súper sincero Y te pido Lo mismo Y Última cosa En la que estoy trabajando Es Mira esta foto Tal cual está Ahora Mira esto ¿Ok? Estoy trabajando En unos presets Súper simples Pero que Pueden cuadrar Con básicamente Cualquier fotografía Y hacerla Muchísimo más curiosa ¿Ok? Cada uno De estos presets Coincide con algún tipo De foto En cuanto a Encuadre me refiero Estoy trabajando Todavía En todo esto No está acabado Lo estoy mejorando O sea Simplemente es Elegir Uno de estos A ver ¿Qué más tengo? Elegir Uno de estos Y una vez que veas Que cuadra Con la imagen Que tienes Por aquí Ve uno Este Le das click Y ya lo tienes Pero esto es Después de haber Editarlo La foto No es No es un No es un ajuste Preestablecido Para editar Fotos Sino que es Para darles Un toque Curioso ¿Ok? Dime ¿Qué te parece esto? Porque estoy a punto De perfeccionarlo Y en cuanto lo tenga Pues haré Todo lo posible Para que pueda Llegar a ti Así que Nada Déjame tu opinión Sobre el curso Que te he mencionado Sobre este video Y la edición Que he hecho Y también Sobre este tipo De presets En los que estoy Trabajando Son súper simples De crear O eso parece Pero perfeccionarlos Para que funcionen bien Es complicado Así que Dime lo que piensas